Este es el centro Oscar Javier Molina, en donde reciben diariamente habitantes de calle de toda la ciudad. En este momento llegó un camión con habitantes de calle de un operativo que hubo en cinco huecos. La idea es que inicien un proceso, apenas ingresan se les explica de qué trata todo el proceso que van a recibir y voluntariamente ellos deciden si se quieren quedar o no. Y bueno, ellos vienen a hacer su primer filtro para pasar por CIRVE y empezar por ahí un proceso de rehabilitación o de resocialización si ellos lo quisieran. Este es el primer filtro que se les hace, que es verificación, se les presta la atención de baño, alimentación y también se pueden quedar en ese momento. Estamos haciendo una carácter social de los ciudadanos que están llegando, haciéndoles la ficha así en el barco, les asignan todo el momento. Y los que ya tienen código, hacemos la actualización. Que estimacamos si si o no pueden ingresar, si son habitantes. ¿Y qué depende? ¿Cuál ingresaron? Recupar los criterios de ingresa, que lleven más de 22 días en calle, que paguen habitaciones, que duermen en la calle. Me parece algo más que fantástico o genial. Hay gente que no tiene dónde, yo aportunado, porque es verdad que es fuerte la calle y es...